hola chicos chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en killing floor 12 hoy es día 5 de diciembre aunque no sé yo cuando estaré subiendo este vídeo pero ha salido una actualización en el que claro como ya se aproximan las fiestas navideñas pues han incluido los mapas gratuitos de navidad vale han incluido el taller de papá noel y compra compulsiva así que lo que vamos a hacer vamos a probarlo hoy probaré el mapa del taller de papá noel y otro día pues probaré pues el otro mapa vale simplemente voy a empezar va a ser mi primera partida y vamos a enseñar más o menos cómo es el mapa y si de paso podemos conseguir los 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 paquetes ocultos pues ya de paso lo hacemos y si no pues ya le dedicaré un vídeo a ver dónde dónde se encuentran dichos paquetes bueno vamos a ver muy bien muy bien vale perfecto bueno pues aquí tenemos el mapa parece ser que es con zonas en las que vamos vamos desbloqueando las como veis pues aquí supongo yo que esta zona se desbloqueará en cuanto matemos a todos los enemigos vamos a ver lo que a ver si vamos a ver si encontramos paquetes ocultos que supongo que serán los mismos que que habían el año pasado que serán bolas de nieve no supongo no lo sé no estoy seguro vamos a ver vamos a ver vamos a intentar dejar 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 uno aunque a lo mejor aquí en el primer mapa pues no no encontramos ningún paquete oculto no quitas coño nada no me van a dejar no me van a dejar tranquilo vale no creo yo que haya ningún paquete oculto y aquí más no 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 vamos a ver vamos a ir por aquí no veo nada por aquí así raro así que vamos a cargar ya a este tío gordo vale los enemigos si siguen siendo de momento los mismos ahí está o se abre esta puerta o se abre aquella ah no va por aquí me indica aquí la flecha perfecto vale vamos a mirar por aquí por las esquinas o por aquí a ver si encontramos paquetes ocultos así raros aunque ahora pueden ser cualquier cosa pueden ser hasta paquetes de regalos esto pero algo que sean bolas de estas no serán bolas no no son bolas vamos a ver vamos a ver tenemos que encontrar 10 paquetes ocultos yo ya he estado mirando vamos bueno mire estuve mirando un vídeo y empecé y al parecer tenemos que llevar el carro a su destino vale 972 vamos a comprar esta vendemos esta compramos algo de muni hostia he comprado muy pocas muni tenemos un poca muni bueno aquí muni vamos a cogerlo antes de que acabe esto perfecto vamos a ver sigamos por aquí mira este es el carro vale el carro es el que hay que ir achuchándolo hasta que llegue a su destino y siempre habla de sindicatos pero aquí claro pero los malditos puertos vale hay que repararlo excelente solo falta sobrevivir hasta que vale 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 lo reparamos lo reparamos oye lo reparamos vale ahí está ahí está perfecto vamos a ver el carro va por aquí cuidado 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 que me cuelo me cuelo ahí está vamos a ver si vemos paquetes ocultos quieto parado vamos a tirar una granada ahí está perfecto a ver lo malo que aquí no me van a dejar no me van a dejar por lo que veo buscar los paquetes ocultos no donde mira aquí munición mira tenemos chaleco pero yo que esto que lo que es esto no me deja activarlo vale muerto no hay nada que yo vea raro a ver paquete de regalo eh un momentito ese paquete de regalo no paquete de regalo no es vale quieto quieto parado vale vale parece ser que salen mira son hordas infinitas hordas infinitas lo único me refiero que no mira aquí aquí están las bolas vale vale son las bolas aquí tenemos una bola vale esos son los paquetes ocultos que son las bolitas de nieve o sea que ya más o menos ya sabemos como son cuidado chicos eh donde está el carrito el carrito está allí al fondo a ver si hay más bolitas por aquí vale viene por aquí el carro a ver si vemos algunas bolas más tenemos que encontrar 10 bolas esto es lo que retrasa tanto la producción de juguetes vamos ahí va afuera ahí va afuera y fuera perfecto bueno pues ya hemos pasado la siguiente oleada que va a otro sitio diferente vamos a ver donde nos lleva aquí tenemos un chaleco ahora lo que tenemos que ver es si conseguimos las 10 bolas de navidad antes de que acabe el juego o que acabe en la zona porque a saber esto mira mira munición si parece ser que hay bastante vamos a ver mira más munición pero bolas de navidad mira allí hay otra bola vale nos quedan 8 bolas más o menos os caéis quedando con la copla por donde vamos tirando voy a intentar ir más espacio pero ya digo yo es que el mapa este no lo conozco todavía pero vamos que yo creo que no creo que sea muy complicado esto iréis buscando por aquí os vais moviendo y encontráis las bolas seguro vamos vais mirando por zonas así en rincones vamos que se encuentran fácilmente además ya sabéis que normalmente suele haber más de 10 vais buscando buscando se ha acabado el tiempo se ha acabado el tiempo mira más munición también aquí ya que munición tenemos bastante mira aquí hay otra bola vale ya nos quedan 7 nos quedan 7 7 7 vale ya vienen ya vienen los enemigos gordos no lo impediremos rumbo a la cámara mágica niños y niñas vale vale eliminado vamos a ver vamos a ver dónde está el carro dónde aparecerá el carro dónde aparece el carro dónde está ah vale por ahí viene el carro vamos a ver es que esto la palanca esta no vale para nada por lo que veo eh quieto quieto parado quita 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 deja mi carro ahí está vale hay que tener cuidado de que el carro no lo destrocen este ahora saldrá por aquí supongo que saldrá por ahí vamos a seguir buscando un momentito este me ha dado de lleno vale recarga 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 toma viento fresco vale viene por aquí hay que seguir las vías y de paso vamos a seguir mirando vale toma viento fresco y no es fácil le tiramos una granada bueno el carro tenemos que estar cerca también maldición ahí ahí eso fuera también perfecto vamos a repararlo el carro no vale quieto parado no me diga que me ah vale 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 vamos a mirar por aquí no hay más perfecto cuidado con este ya cuidado hostia venga venga entra carro entra vale eliminado ahora sale por aquí vale tenemos muni no hay ningún más necesitamos bolitas bolitas de nieve bolitas de nieve que nos quedaban siete más munición oye no las veo supongo yo que en el siguiente aquí hay otra perfecto bueno pues ya nos quedan seis vale tengo un revólver perfecto ahí están toda la cabeza vale este va a entrar aquí y ahora que vuelve otra vez a salir por el mismo sitio porque ya por aquí ha pasado y ahora entrará por aquí arriba efectivamente sale por aquí de todo vale perfecto y ahora sale por aquí arriba tiene que haber más bolitas por aquí mierda mierda me ha cogido quieto para aquí quieto para vale 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 no se cargan el carro tranquilidad las masas que no se cargan el carro vamos a ver vamos a ver una bolita de nieve bolitas de nieve ¿dónde estáis? oye parece que están muy escondidas vamos a ver no hay bolitas de nieve no hay bolitas vale ahora pasa por aquí tiramos una granada y a tomar viento fresco a todos perfecto vamos a ver aquí habrá alguna bolita 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 no hay bolitas no las veo esperemos que en la siguiente pantalla haya más más bolitas vale y ahora ese va a salir por aquí y entrar aquí ¿no? vale pues siguiente zona siguiente zona vamos a seguir buscando donde hay bolitas bolitas despacito aquí hay otra eh recarga hombre vale nos quedan 5 vale 5 bolitas que a ver si la podemos encontrar mira aquí tenemos otra nos quedan 4 4 bolitas 4 bolitas de navidad vamos a ver 4 bolitas de nieve vale aquí otra munición vamos a ver mira mira aquí tenemos otra aquí parece que hay más nos quedan 3 nos quedan 3 solamente 3 eh en cualquier sitio pueden estar vamos a ver ese carro ha entrado por aquí ¿no? vamos a buscar aquí en este lado en que oh no no espérate espérate vamos un momentito vamos un momentito aquí espera para vendo esto y vamos a comprar esta y recargamos todo ay ay voy más seguro con este arma vamos a ver no tiene que haber más bolitas por aquí bolitas bolitas de nieve bolitas de nieve tiene que haber más por aquí me quedan 3 y no lo voy a conseguir en serio pues están están bien escondidas eh quedan 3 que no se levante bien 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 fuera venga 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 recarga perfecto quita invisible venga recarga 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 vale ahí la bomba venga que explote vale el robot fuera soldador no hace falta vale vamos a ver si podemos conseguir estas 3 bolas que nos quedan nos quedan 3 puñeteras bolas oye que pasa que no vamos a encontrar las 3 bolas que quedan vamos a ver que 3 bolas que son más fuera hombre deja la maquinita de los cojones ahí fuera ahí fuera porque es que además si tocan la si tocan esto el carro se para y no puede seguir andando o sea que hay que procurar que también que no que no lo paren vale perfecto aquí 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 vamos a ver la siren si viene ahora nueva viene una especie de capucha oye las partes de arriba no me fijo si hay algunas vale ahora va a salir por aquí venga venga ese recorrido tiene que haber alguna más por aquí tiene que haber alguna más por aquí fuera vale perfecto venga alguna más necesito 3 vale es que también tiene que estar uno defendiéndola defendiéndola el carromato este y encima buscando la mierda de las de las cestas de navidad los paquetes ocultos y yo no los veo que claro también como es son bolitas así transparentes vale vienen por detrás que eso se lo carga la bomba si esto sigue así no quedará nadie en pie para ver la navidad fuera vale perfecto viene un gordo que ese como viene lento vamos a pasar de él un momentito vale oye que no voy a encontrar tres que me quedan vale vamos a curarlo un poquito casi ha llegado y ahora por donde va ahora por aquí abajo vale son los últimos perfecto se abre esta puerta pero vamos a buscar aquí antes de irnos porque nos quedan tres pues yo supongo yo que esos tres estarán pues por aquí vamos a coger este arma no podemos cogerla vale nos quedan tres paquetes a ver si podemos encontrar esos tres paquetes antes de que llegue el final hostia pues esto suena a mi que esto va a ser el final tiene toda la pinta de que esto es el final y no hemos conseguido los paquetes ocultos vamos a ver aquí no encuentro nada más munición más munición uy 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 que aquí no hay paquetes ocultos oye pues parece ser que están muy muy escondidos esas bolitas están muy escondidas así que chicos tendré que hacer un vídeo con bueno aparte de donde están ciertas bolas si no encontramos las tres que nos quedan porque sinceramente yo no las veo y parece ser que esta vez la han puesto menos porque no veo no veo donde están no las encuentro vamos a ir por aquí un momentito arriba y además oleadas jefe si si oleadas jefe o sea que entonces buah y encima este y encima ponen este jefe madre mía odio lo odio porque este es el que trae los bichitos pequeñitos estos que empiezan a correr tanto y sueltan el ácido y la verdad que son hostia que aquí no hay salida vale y encima y encima te tira ácido vamos vamos hay que destruirle la cabeza el pecho y los pies creo que era vale ah mira mira otra bolita otra bolita aquí ahí está destruida vale lo cual si hay paquetes aquí o sea que lo malo es que no me van a dejar lo malo es que no me van a dejar habrá alguna aquí habrá alguna aquí buah que esto va a ser imposible esto va a ser muy difícil encontrar esto buscando estando el bicho este dándome por culo va a ser muy muy difícil y si tiro una granada ahí y le doy a alguno madre mía en serio bueno vale me quedan dos me quedan solamente dos además es que corre el cabrón vale me queda el del pecho dispararle al pecho tengo que dispararle al pecho vale vale que exploten eso que yo me curo pero necesito encontrar dos 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 bolitas de navidad vale 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 bueno mientras que me dejen munición no hay problema ya me han quitado el escudo chungo ojo ojo que ya me han quitado el escudo vale vamos a seguir dando vuelta pero es que a ver si me dejan pero es que con estos bichos asquerosos no me van a dejar no me dejan no me dejan ver tranquilamente si hay alguna bola por ahí no me dejan tranquilamente mirar vamos a ver vamos a ver si veo aquí arriba aquí arriba tiene que haber alguna sí o sí tiene que haber alguna tiene que haber alguna tiene que haber alguna por aquí joder es que por culpa de estar pendiente si hay o no hay me van a matar en el centro puede ser que haya alguna también por aquí alguna escondida pero ya os digo que es que no puedo estar pendiente del bicho pendiente de los paquetes oculto eh que pasa que no puedo tirar por aquí chúpatela vamos a curarnos un poquito vamos a ver vamos a ver tengo que quitarle el pecho el pecho destruirle el pecho no hay ningún paquete aquí ahora que puedo mirar tranquilamente no aquí no hay ninguno o sea que esto lo evito vale es que también los cabrones estos que explotan quitan muchísima vida vale le estoy quitando vida ya no vamos vamos recarga recarga munición 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 como veis con este solar con este arma me estoy haciendo el jefe o sea que es fácil es fácil cargárselo pero no me lo quiero terminar no me lo quiero terminar quiero ver si hay paquetes vamos a tirar una granada ahí a ver si explota alguno no me dejan no me dejan no me dejan imposible no me lo quiero cargar no me lo quiero cargar me cago en la leche no me va a dejar no hostia 97 de vida tío 97 y me quedan dos putos paquetes que no lo voy a encontrar en serio es que no quiero no quiero ah mira mira ahí hay uno vale me queda uno me queda uno me queda uno vamos a mirar bien para la parte de arriba no no puedo tirar vale vamos a tirar por la parte de arriba mirando para arriba porque tiene que haber alguno más por arriba vamos a ir mirando por arriba dando vueltas poquito a poco dejar de perseguirme joder dejarme de dar por culo vale joder me han movido justo cuando iba a disparar vamos a ver aquí arriba vamos a ver me queda uno me curo en el círculo vamos a mirar en el círculo por aquí está prácticamente muerto sí, sí está prácticamente muerto pero yo no quiero matarlo vamos a tirar una granada ahí nada no le hemos dado el paquete no le hemos dado ningún paquete me queda uno me queda uno y vamos al monstruo me lo cargo en cero con dos pero vamos a mirar aquí un momentito aquí no hay ninguno aquí una pistola no puedo cogerla bueno pues parece ser que vale vamos 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 yo creo que esa sería suerte que estuviera ahí porque aquí ni nada vamos a ver si puedo ver es que claro es que voy a lo ligero y es que no me puedo fijar si hay o no hay vamos a mirar aquí tranquilamente es que no me quiero meter en un rincón para que me dejen a rincón ahí y no tenga más remedio que dispararle por aquí ni nada oye chico pues no pues no lo voy a encontrar el paquete que me queda vamos a ver por aquí madre mía en serio para encontrar un puñetero paquete parece ser que parece ser que esta vez han puesto menos paquetes han puesto los 10 paquetes porque a no ser que en los otros mapas pues no me haya dado cuenta y me los haya pasado pero no los veo no los veo no los veo y aquí en el medio no veo ninguno a ver si mirando un poquito con el zoom vale me sigo curando y creo que lo voy a dejar porque es imposible así es imposible ver que con este tío persiguiéndote todo el puñetero rato vamos a tirar una granada ahí no no aquí no hay salida vale me ha dado un guantazo vamos a tirar otra granada por aquí a que me lo cargo a que me lo cargo un paquetito me queda un paquetito y no lo voy a encontrar y no lo voy a encontrar damos la vuelta por aquí mirada bueno bueno chicos vamos a cargárnoslo ya porque ya va siendo hora porque no encuentro no encuentro ningún paquete más que me falta bueno no encuentro el paquete que me falta y estará muy muy escondido porque yo no lo encuentro en serio no no sé dónde está aparte que con el ácido también en la cara pues es complicado de cojones vamos a mirar como último por aquí último recurso dentro de la chimenea no hay nada bueno macho es que te quitan un montón de vida con nada que te da que pesado venga afuera toma viento fresco mi arma si anda feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad bueno pues nada chicos chicas hemos terminado este mapa del taller de papa noel y ya grabaré más adelante subir el vídeo del otro mapa dentro de unos cuantos días vale un par de días por ahí más o menos bueno pues nada chicos chicas espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao 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 chao